Siete cosas que los hombres encuentran súper sexy. Y es que para hacerte muy honesto, la belleza, lo que es sexy, lo que es atractivo es bastante relativo, dado que cada quien tiene diferentes atributos y diferentes gustos. Pero hay siete cosas que a todos los hombres nos encantan, nos vuelven locos, nos alborotan la hormona, nos hace decir esta chica es diferente. Punto número uno de las cosas que hacen que un hombre te sienta más atractiva, más sexy, es la fragancia, el olor. Los hombres que siempre nos basamos en lo que sentimos, en el tacto, lo que olemos, lo que probamos. Y ahora, si la fragancia que tienes es capaz de volver loco a ese hombre, créeme que ya tienes casi todo ganado. Aquí la clave para que encuentres esa fragancia indicada es saber los gustos que tiene esa persona. Un gran ejemplo es que, por ejemplo, yo, tu servidor, Carlos, soy un hombre que le gustan las fragancias dulces. Y esto es porque verdaderamente en mi vida diaria me gustan las cosas dulces. Me gustan los postrecitos, me gusta lo azucaradito. No soy tanto de lo ácido, de lo agrio. Y el punto número dos es la voz de buenos días. Y dirás, ¿cómo que la voz de buenos días? Esto es un truco que por lo general nos lo dan a los hombres. De la voz de, hey, baby girl. Hey, good morning girl. O, hey, ¿cómo amaneciste? La voz de recién levantado es bastante sexy y verdaderamente es muy íntima. Dado que puede ser una voz que solamente la detectas en la mañana. Y hasta el hombre. Si le mandas una nota de voz en la mañana con tu voz de levantada, obviamente que no suenas así de que bueno, días, que suene sexy, ese hombre va a caer más redondito. Porque va a sentir incluso que es como de que oye, ¿me estoy hasta levantando con ella o qué está pasando en este momento? Punto número tres es clásica. Si te da una sudadera o te prestas su camisa o lo que sea, úsalo. Aprovecha ese detalle que ha tenido contigo y úsalo. Y el día que le devuelvas esa sudadera o esa camisa que huela a ti. Utilicemos el punto de la fragancia que huela bonito. No la dejes oliendo a sudorcito o a sucio. No, no, no. Incluso si puedes, lávala y déjala así perfumadita para que cuando él se la vuelva a poner diga ¡Ah, caray! Punto número tres, no, cuatro es hagan planes a futuro. Y hacer planes a futuro me refiero desde cosas pequeñitas de que oye, el siguiente fin de semana vámonos a acampar a tal lado o de que oye, el siguiente mes hay que hacer tal cosa o planes a futuro en realidad bastante a largo plazo de que oye, me encantaría, no sé, en un año hay que planear viajar a tal lado, hay que ir ahorrando desde ahorita. El tener compromisos y cosas que los verdaderamente nos hagan como un equipo y fortalezcan su formación hace que el hombre te vea mucho más atractiva y te vea como algo pues verdaderamente mucho más importante y significante para un futuro. Veo un futuro contigo. Punto número 5 es juega con tu cabello y cómo jugar con tu cabello. ¿A qué me estoy refiriendo? Muchísimos hombres y de hecho esto es un estudio que no me acuerdo a dónde lo vi pero es un estudio científico cuando las mujeres juegan con su cabello liberan cierto tipo de aroma de de feromonas o algo así que te hacía más atractiva al hombre y esto también acompáñalo de que huelas bonito del cabello o sea que tengas un bonito shampoo un bonito acondicionador hará que hará que verdaderamente ese hombre tenga mucho más detalles contigo y te hará más atractiva hasta cierto punto. El punto número 6 es ten sueños y metas. No existe nada más atractivo que una persona segura de sí misma. Una mujer segura es la inseguridad de muchos hombres y esto me refiero a de que no te vea que simplemente estás con necesidad o con carencia que te vea necesitándolo constantemente. El hombre tiene que tienes que hacerle denotar que quieras o no antes de él tú ya tienes una vida durante él tú ya tienes una y después de él también. Y el punto número 7 es que sea mutuo y háganse felices. Obviamente todos esos trucos tienen que funcionar y funcionarán solamente si el amor y la intención es mutua. Hay muchos hombres que son muy tímidos y que simplemente no se atreven a dar el primer paso en muchísimas ocasiones y esos trucos que te acabo de dar te sirven para adelantarte un poquito a lo que sea que él quisiera hacer. Pero si el hombre pues en verdad no le gustas o no tiene un interés tan fuerte contigo lo que va a pasar es que pues aunque te pongas su perfume bueno, tu perfume aunque le termines robando la sudadera no le va a gustar no es ahí y también tenemos que aprender a soltar que si en algún momento te das cuenta de que pues verdaderamente pues lo que estás haciendo tus esfuerzos no están perdiendo frutos o no estás siendo valorados como deberían ser aléjate y hazlo por ti misma. Te recuerdo activa las notificaciones de esta página para que te llegue un mensajito cada vez que estemos en vivo y así poder encontrar respuestas que necesitas a tu vida diaria. Muchísimas gracias por ver este video espero que te haya encantado si necesitas desahogarte o simplemente hablar con alguien por un consejo o lo que sea aquí te dejo mi Instagram personal respondo casi todo nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!